Le digo yo que el esta duro, lo estoy empezando y dice el que no Esta durito, esta durito Ya lo veo sumamente la guía loco Solo la guía loco Lo retenemos Lo retenemos Deampoco Se puede que la guía lo que nos venga Obtenemos ¿Blet? Ahí mismo ¡Ay que maldito yo soy! Ya Esa huella es demasiado rápido No tenemos que aprender esa guadaña, loco No, y que la guadaña de Polsita va rota y viene y la bufean ¿Cómo es que los tigueres dicen que no? Que estaba... ¿Qué es lo que estaba? Tú sabes que ellos se llevan de la comunidad Es una arma más difícil de jugar De jugar del juego, pero después que tú lo vas a jugar Esa arma no hay para nadie Después esa arma lo más rápido es la catara ¿Y la catara tú no puedes luchar cuadro Contra cuadro con la guadaña? No puedes Tony, le gana bro ¿Qué pasa? Sí, sí, él es un poquito durito con la lanza Coeta La lanza Ellos dicen que está rota bro Yo... Dime una sola arma que le gane en velocidad a la guadaña No hay Tony Simple y llanamente no hay Ya de por qué tú sabes usar la guadaña es un maldito tema Mis mayores frustraciones aquí las tengo yo en este juego con gente que usa guadaña Con la pasola Con la pasola Con la pasola Si, yo me he fijado que los tigres ¿Tú te acuerdas de los otros tigres que jugábamos bro? Que ellos decían que... Ellos decían que la... Que la pasola estaba rotisima Que la pasola ¿Vale dónde entonces los tetraeño son学es? ' Cuandoas